... ...que nos alegramos en este caso es que se haya corroborado ya por los tribunales... ...lo que ya sospechábamos que era un montaje de tomo y lomo ¿no? ...lo que le sucedió en este caso a Juan Clavero... ...aquellos que lo conocen se han de su recorrido como activista... ...en este caso en el mundo ecologista... ...por los caminos y públicos que existen en la Sierra de Cádiz... ...en otros lugares de Andalucía... ...para que estos sean abiertos y no sean objetos de mercadeo... ...ni de privatización, perdón, por parte de algunos y algunas en la Sierra... ...y por lo tanto creemos en su inocencia... ...hay quienes lo conocemos desde ahora, sino desde bastante... ...y sabemos de la materia que está hecha a Juan Clavero ¿no? ...por lo tanto nos alegramos y esperemos... ...y esperemos que la justicia se quede aquí... ...que la justicia investigue quiénes han sido los que han hecho este montaje... ...cuáles son los intereses de ese montaje porque hay que continuar... ...no va a estar solamente en que se demuestren los tribunales de justicia... ...lo que ya sabíamos, la inocencia de Juan Clavero... ...sino que igualmente se continúa la investigación... ...para saber quiénes están detrás de todo eso... ...puede ser que estén, ya entramos en el escenario de las dudas... ...los mismos los cuales el mundo ecologista... ...entre ellos Juan Clavero está permanentemente donciando... ...y tal base y cuadre, en este caso el círculo de que lo que ha sucedido ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!